muy buenas tardes para todos bienvenidos a este webinar que el día de hoy jueves 17 de marzo todo el grupo constructor inmobiliario construcó el tiene preparado para sus clientes vamos a esperar dos minutos más para que se siga conectando la gente y ya vamos a comentar vamos a comenzar con este webinar donde vamos a hablar de temas muy importantes relacionados con inversiones en el extranjero específicamente con el tema de inversiones en los enlatos árabes el día de hoy tenemos una invitada muy especial a este espacio creado por el grupo constructor inmobiliario costecol para todos sus clientes y para todos los colaboradores para que vayamos conociendo un poco más de las alternativas que tiene costecol bienvenidos 7 y 10 de la noche muy buenas noches para todos mi nombre es fernando corredor gerente corporativo del grupo constructor inmobiliario costecol bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este espacio tan especial para nuestros clientes y para cada uno de nuestros colaboradores que también hace parte del equipo de costecol plus y costecol internacional el día de hoy les hacemos y les hicimos les hicimos hacer una invitación a todos nuestros clientes para que conocieran un poco más de toda la operación internacional que está realizando construcción para sus clientes como ustedes se han dado cuenta a través de varios meses construcción ha decidido pasar fronteras bien y este y este espacio tan especial el día de hoy es para hablar de un mercado también que de pronto para muchos de los clientes es desconocido para otros clientes de pronto piensa que es un mercado muy digamos solo para ciertos compradores pero realmente lo que queremos mostrar hoy en este espacio de construcción es cómo podemos acceder a estas distintas alternativas de inversión a nivel internacional en ya pasadas hemos visto alternativas en eeuu para los que de pronto no conocen aún en el grupo constructor y morir a construcción a nivel internacional ya no sólo trabajamos en eeuu sino también tenemos alternativas en europa y en emiratos árabes el día de hoy nos acompaña una invitada de lujo realmente para mí es un honor presentar el día de hoy a marcela roldán una persona que hace parte del equipo de costebol una persona que colombiana ha traspasado también fronteras y ha sido una persona que realmente conoce el mercado internacional su especialidad en el campo en el campo de real estate realmente lo hacen digamos ser como un faro de de conocimiento en el tema de inversiones internacionales voy a contar un poquito del perfil de marcela saludándote marcela muy buenas tardes ya muy buenas noches muy buenos días para ti en en dubai donde estás pues colaborándonos el día de hoy con este con este webinar marcela tiene más de 20 años de experiencia en el área comercial y se ha enfocado 100% en el mercado latinoamericano desde el guay donde lidera el equipo latino más grande en emiratos árabes por medio de es que el grupo que es una empresa líder en innovación tecnológica y desde ahí se desprende es que hay la empresa que es la empresa que ella en donde hace parte y donde hoy queremos contarles a todos nuestros clientes a todos nuestros colaboradores que gracias a la alianza estratégica realizada con costrucol y con marcela roldán hoy podemos ofrecerles a nuestros clientes toda esa alternativa en mercados internacionales y el día de hoy vamos a hablar específicamente del mercado de emiratos árabes del mercado de dubai un mercado que realmente es muy dinámico un mercado que en los últimos años ha crecido exponencialmente hablando del tema inmobiliario no sólo el tema inmobiliario sino el tema de turismo para nadie es un secreto que digamos este este país ha venido ha venido emiratos árabes ha venido creciendo de una forma muy importante a nivel mundial y nosotros en costrucol queremos brindarle a nuestras clientes esas alternativas para que sean partícipes todos ustedes saludándote buenos días marcela cómo estás bienvenida a bienvenida a este espacio de construcol muchísimas gracias per muchísimas gracias por esa presentación saludando a todos los que están conectados en este momento como decías aquí son las cuatro de la mañana y eso también hace parte de lo que ofrecemos cuando hablamos de abanderarnos de todo el equipo y el mercado latino básicamente es poder llevar en nuestros horarios y tiempos toda la información que se necesita tranquilos que para mí es absolutamente normal hacer esto también lo mismo las giras y espera muy pronto poder hacer una también justamente la mano de construcol y conocer a todos los que estén interesados también en este proyecto tan maravilloso de mi parte pues desearles a todos que todo este tema de búsqueda en cuanto a inversión y en cuanto a todos estos proyectos que queremos materializar podamos desarrollarlos con la información completa y de la mano de un equipo tan importante ser como como el que tenemos en construcol internacional la verdad estamos supremamente agradecidos comprometidos también y bueno ya cuando se trata de colombia pues para mí tú sabes que es mi corazón mi tierra mi gente cuando la gente viene o de pronto hablamos por por nuestras reuniones siempre me pregunta bueno y cómo terminas acá haciendo justamente esto y por qué no solamente para el mercado de digamos como europeo o ya como a lo que viene siendo el mercado asiático etcétera yo creo que el real estate en dubai necesita más presencia latina no es tan sencillo y por eso es tan importante acceder a la información de primera mano también por eso quise de alguna manera ponerlo en contexto y en manos de todos para que sepamos que podemos esperar hay demasiados mitos y demasiada información tergiversada sobre todo por el marketing que tiene dubai que está luxury cierto entonces la gente piensa un poco bueno tengo que tener muchísimo dinero para invertir en dubai y la idea es que los precios en dubai en determinados proyectos sobre todo pues ya lo que tiene que ver con el portafolio luxury y el portafolio ya dedicado a ese tipo de propiedades esto ya viene siendo para otro tipo de cliente pero aquí conocemos tenemos y podemos acceder a propiedades que tienen precios muy competitivos y pues la idea es compartir con todos como esos primeros ins and outs los primeros tips que deberías tener para tener un acercamiento directo no somos nuevos en el mercado en dubai aquí ya hay latinos que vienen a hacer completamente sus inversiones en bienes raíces en unos números gigantes pero la idea es que también esa persona que está pensando de empezar por uno lo pueda hacer y pueda tener acceso a esa información sin esperar a tener para los 10 o para los 20 porque la idea es que el dubai real estate se multiplica muy muy rápidamente y obviamente la idea es que esa misma inversión genere otra reinversión en muy poco tiempo ok perfecto marcel así digamos que de parte del grupo constructor y movilera pues si por para nosotros es muy importante este tipo de información y darle estas alternativas a los clientes sí porque porque digamos que para nadie es un secreto que pues el tema de la globalización y el tema de la búsqueda de distintas alternativas hoy por también x con y 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 en a nivel internacional entonces pues en nos hace el mercado nos exige poderle dar a un cliente estas distintas alternativas y no sólo digamos tener alternativas a nivel local porque pues para todos nuestros clientes que ya saben y que ya han trabajado con costum col saben que nosotros a nivel local en colombia tenemos que obviamente nuestros servicios de costura nuestros servicios inmobiliarios los servicios de suministros a través de la perretería digamos tenemos todo en un estamos en toda la cadena de valor de la construcción acá en colombia pero no sólo ese valor agregado de ser integrales acá en colombia sino también hoy en día de darle a los a nuestros clientes la posibilidad de pensar en diversificar el portafolio en minimizar los riesgos a nivel internacional no sólo en eeuu y en europa sino en específic específicamente ahora en emiratos árabes y en pues en dubai marcela nosotros como para adecuarnos un poco quisiéramos saber en este espacio como marcela rondal llega a dubai con todo ese expertise con todo ese conocimiento cómo es tu llegada digamos a este país tan maravilloso pues mira fer que básicamente no fue inmediatamente en real estate real estate es muy fuerte acá y casi que es como el la solución de empleo número uno en la gran mayoría de casos sin embargo pues yo tenía ya otro tipo de proyectos hacia turquía ya familiares porque pues tenía ya como todo mi esquema entre colombia y turquía y empezamos a mirar alternativas ya en cuanto a lo que era educación no solamente para mí sino para mis hijos yo tengo dos hijos los panoramas el panorama político y como todos los escenarios en ambos países ya mencionados me hacían pensar ok pues lo primero que tengo que organizar es como dónde quiero poner mi portafolio de servicios porque además estábamos con todo el tema de software y otras cosas que quería como empezar a expandir y por otro lado pues también temas educativos para mí para mis hijos etcétera entonces dije empecé a revisar dubai como excelente opción para todo el tema de educación y lo primero que quiero hacer es empezar a llegar hacia allá y tenía pues nuestro partnership con safety key safety key es el grupo que es skate luego empezamos a organizar algunas cosas y allí dentro de nuestras ramas de negocio empezaron a visibilizarse mucho los proyectos de real estate con nuestros mismos inversionistas en casa software y todo el tema que ahorita incluso hemos lanzado de metaverse todavía no ha llegado a latinoamérica y esperamos hacerlo muy pronto también con nuestro equipo latino porque pues nos hemos posicionado increíble entonces cuando ya empezó todo el resultado hacia otro tipo de nacionalidades francia ya un poco más como el mercado asiático yo misma organizaba de bandera las campañas para para los franceses para suiza para holanda en algún momento tuvimos como ya el acercamiento directo con el equipo de decir ok qué es lo que más estamos disfrutando porque de eso no se piensa aquí aquí se piensa es en el portafolio de dubai en lo que lanzaron en lo nuevo en lo que viene y yo empecé a revisar esto y hice la propuesta ok ahora el siguiente paso es latinoamérica directamente y voy a hacer como una especie de host porque nuestro grupo es más bien exclusivo digámoslo así y teníamos un portafolio muy interesante a propiedades que estaban digamos como ya un poco más en 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 los precios más altos y empezamos a aterrizar los proyectos pequeños y hacer determinados acercamientos iban llegando un poco más profesor en el tema y obviamente aquí también hay que hacer una certificación adicional que se llama RERA cuando empezamos a organizar el grupo pues el grupo en muy poco tiempo logró tener el equivalente lo que tenía el grupo francés el grupo italiano el grupo árabe entonces ya ganamos ese nombre digamos esa reputación y a partir de allí nuestro equipo latino y nuestro mercado hispano hablante ha sido básicamente no solamente para mí mi foco estratégico sino también lo que yo más disfruto entonces para mí que venga un cliente y que hagamos el acercamiento directo no solamente es cuanto al tema de real estate la gente aprecia mucho que estemos aquí contando directamente lo que hay en dubai a todo nivel porque cuando alguien está buscando una propiedad tan digamos que físicamente tan lejos porque la distancia por supuesto puede ser para las personas como el primer impedimento en cuanto a lo que tiene que ver con ok cómo hago mi inversión allá quién está allá para crear mi inversión quienes han tenido la oportunidad de venir ese mismo acercamiento les permite saber que esta es una ciudad como toda ciudad en la que vivimos personas comunes y corrientes en las que también trabajamos organizamos ya vamos reunidos al colegio vamos al supermercado no todos estamos con el carro con oro etcétera si me entiendes ese tipo de cosas empezaron a hacer mucho sentido y cada vez recibimos más clientes por referido más incluso que por campaña o más incluso que por que por que por por otro tipo como de escenarios lo que nosotros tenemos es una representación directa de las personas que tenemos en latinoamérica en los emiratos árabes cubrimos absolutamente todos los servicios y es fundamental que también lo entiendan que en el momento de que compras la propiedad nosotros hacemos el acompañamiento de la ala zeta y tenemos justamente el equipo en tu idioma que puede resolver las dudas en el momento pero también hacerse cargo de ella haciendo el proceso mucho más fácil y por supuesto pues liberando como la carga de lo que tiene que ver bueno qué voy a hacer con mi propiedad allá dentro de los puntos más importantes y lo primero que busca el mercado latino en cuanto a las inversiones en bienes raíces en dubai pues estamos hablando de los mejores índices de seguridad dubai es una de las cinco ciudades más seguras del mundo incluso es una de las ciudades más seguras del mundo para viajar a las mujeres solas es una de las mejores ciudades para criar a los hijos para tener por ejemplo los hijos adolescentes que van a ir luego a la universidad aquí tenemos incluso un distrito únicamente destinado con la presencia internacional de diferentes universidades las mejores por supuesto y también el tema de los impuestos es libre de impuestos y eso hace que en este momento sea el número uno en real estate entonces cuando ese es un tema ese es un tema muy importante por ejemplo para los inversionistas latinos que ya digamos entrando en materia muchas veces tienen ese ese concepto de que efectivamente como tú lo decías es muy complicado llegar a hacer una inversión en el extranjero y más específicamente en dubai cuando ya encontramos un nivel de asesoría y de acompañamiento como el tuyo y en español si eso también es completamente y empieza y empezamos a validar por ejemplo porque así también nos nos pasó a nosotros desde constructo le empezamos a validar de que efectivamente es un mercado que es para para todo tipo para todo tipo de persona y que realmente lo que se requiere es un acompañamiento y una asesoría como la que los clientes de costo de polio en caso de que quieran llegar a tener esas alternativas dentro de su portafolio con intermedio claramente también de marcelo van a tener un acompañamiento completo totalmente integral y seguro y seguro sobre sus inversiones digamos que es muy es importante romper de pronto ese es eso firma en el sentido de que dubai es una ciudad totalmente lo que tú decías luxuri y que acá por intermedio del grupo constructor inmobiliario vamos a tener alternativas alcanzables para todos nuestros clientes marcel yo quisiera preguntarte cómo han visto tú el mercado latino los últimos años con referencia a la demanda de viviendas de temas inmobiliarios en dubai como han visto ese crecimiento como 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 lo has observado tú directamente que has estado digamos allá frente de frente a este pues mira lo que son los últimos tres años las cifras muestran un crecimiento exponencial más del 60 por ciento después del cobi y de toda esta temporada el mercado real estate en dubai así como todo se transformó por supuesto y el acceso a la información era cada vez mayor qué pasó allí la decisión de compra era más rápida quienes compraron en esos precios que estaban en recuperación porque el mercado estaba en recuperación pudieron aceleradamente acceder a otros proyectos con excelentes beneficios de planes de pago lo que hace que cuando una persona compre por ejemplo sobre planos en los plan acá está tomando un tiempo entre dos años dos años y medio pero estamos hablando de proyectos completos y algunas construcciones aún a una muy a una muy gran escala en cuanto a comunidades ya listas quienes compraron esa fecha por supuesto que aceleradamente pudieron hacer otro tipo de reinversiones que hace que hoy estemos hablando de que el mercado latino no busca una sola propiedad entonces eso también es fundamental porque en el momento de compra es importante tener en cuenta que cuando nosotros pensamos en lo que nosotros hemos hemos recibido de información en nuestros países aquí es tres veces más rápido entonces un cliente para comprar y para llegar a dubai al tema inmobiliario necesita lo primero estar listo con su presupuesto estamos recibiendo solicitudes de información cada vez más todos los días por supuesto pero cuando hablamos ya de una cotización tenemos que entender que no funciona como en nuestros países funciona como aquí haces una solicitud que es se llama hay hay así ahí o que es como una solicitud dentro presentas una solicitud de intención en esa solicitud de intención de compra tú estás llenando todos tus datos diciendo que tengo la intención de comprar aquí esa es mi nacionalidad es mi pasaporte etcétera se presenta y nosotros representamos al cliente para acceder a la oferta de venta la mejor ubicación el precio que yo te de hoy incluso en toda oferta te voy a poner allí ese precio se sostiene por 24 horas lo mismo el plan de pago porque es muy susceptible cambio de acuerdo a que de acuerdo al cambio tan acelerado que tiene el inventario en dubai entonces hay personas que me contactan hoy y lo primero que yo les pregunto es por supuesto que les le damos toda la información pero lo primero es este proyecto de comprar tienes para cuándo porque lo que te esté hablando ahora puede que mañana no lo tenga hoy lanzaron 82 casas en la comunidad muy hermosa se llama alvarari y te digo que muchas veces la gente no lo cree pero en tres horas las casas estaban vendidas todas entonces si yo tengo un cliente que está buscando este tipo de propiedad y me dice marcela yo quiero vivir una comunidad que esté muy centrada que sea verde o quiero comprar una casa que sé que esté muy bien rodeada y entonces para cuando yo vaya con mis hijos nos podamos quedar etcétera estoy hablando de que yo tengo que estar lista porque en el momento que yo vaya y haga la representación de mi cliente allá estoy haciendo la escogencia de su apartamento de su casa etcétera la vista y dejando el down payment de inmediato así funciona de uruguay así funciona de uruguay todos quieren adquirir una plaza es muy importante eso eso que acabas de comentar realmente la oferta lo que nosotros también hemos analizado es que pues obviamente cada vez que salen estos proyectos proyectos en los cuales nosotros ya hemos revisado varios proyectos con marcela del grupo constructor y movilidad y pero realmente la demanda muchas veces sobrepasa esa oferta y acá no es sólo gente propiamente de mirados comprando en emirados sino de europa latinos absolutamente el mercado global entonces realmente en el ejercicio en el ejercicio de poder llegar a este mercado la idea como tú lo acabas de plantear es el tema de la asesoría de comentar al cliente cómo es la operación completa y efectivamente lo que tú acabas de comentar que el cliente realmente esté listo muy importante también lo que tú acabas de decir también con referente al tema de los impuestos yo quisiera que de pronto que nos dijeras de pronto esos cinco tips o por qué o sea esas cinco o seis razones de por qué comprar en este momento en dubai para todos los que nos acompañan ya en estos momentos de más de 45 personas más de 50 personas si pueden hacer sus preguntas al chat vamos a tener una una parte pues contestando todas sus preguntas también no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba constructo oficial arroba constructo internacional arroba invierte en dubai y obviamente nos pueden visitar en nuestras oficinas estamos a lo largo y ancho del país y tendrán la asesoría de uno de nuestros agentes inmobiliarios especializados en este tema entonces marcela retomando cuáles son esos seis digamos drivers o tips del por qué comprar en dubai bueno primero es un global hub es el punto central en el que estamos haciendo todo el tiempo de conexiones entre europa y asia importante que aquí en entender sobre todo que nada tiene en este momento la atención y la proyección que tiene dubai en el mundo un crecimiento exponencial en los últimos años y el dubai master plan que se viene para para el 2040 todo lo que se está construyendo de aquí hacia ese hacia ese hacia ese futuro tan cercano yo creo que cuando aterrizamos los conocimientos y sabemos exactamente cuáles son las áreas de oportunidad que si yo pudiera de pronto ya entrar a aterrizar cada una de las ideas me darían toda la razón pero tenemos que empezar en la gran mayoría de casos desde cero explicando de cero a 10 cuáles son digamos como todas las las áreas del mapa en las que nosotros vemos todo ese tema exponencial en cuanto al desarrollo pero esa es la primera parte es un global hub con un crecimiento y un plan de desarrollo del que conociéndolo a fondo todos quisiéramos ser parte que de hecho esa fue inicialmente la la propuesta latina para la para la para la compañía queremos hacer parte de esto a través de que lo primero fue ingeniería y todo el tema tecnológico y de allí se desprendió real state todos los negocios aquí van encaminados a lo que tiene que ver con qué va a pasar con la población cómo hacemos todo el tema de la proyección del seguimiento hacia que las personas vengan se queden y puedan hacer su vida también en dubai esa es la proyección que tiene en dubai por otro lado como hablábamos los impuestos cuando compramos una propiedad en dubai solamente pagamos el registro de la propiedad que es el cuatro por ciento mandos de administración pero no hay impuestos a los ingresos sobre la propiedad entonces cada año nosotros podemos medir el retorno neto solamente sacando el tema de los cargos de servicio que es como el servicio de administración y listo eso lo hace muy competitivo porque cuando hacemos los números en comparativos ya directamente con cada cliente por supuesto que los retornos son muy altos otro tercer punto precios realmente competitivos nosotros tenemos inversiones que empiezan desde los 120 mil dólares en lo que en en lo que en un buen location ya en áreas de oportunidad no te estoy hablando de que es un área en la que apenas están empezando a construir tenemos de todo y por eso fue que hicimos un trabajo ya netamente puntual e investigativo aquí mismo ya que hay más de 400 proyectos fue cuando tú te sientas conmigo y eso es importante que lo aclaremos y también por eso es valioso de todo el esquema que está haciendo construcción internacional con las capacitaciones con el compromiso de los mismos agentes que tienen estamos garantizando el acceso a información que te va a poner a dubai dentro de tu porta en el portafolio y dentro de tus opciones de una manera totalmente acertada porque es que ya hay un trabajo de fondo investigativo que va hacia el proyecto que tú necesitas dentro de más de 400 proyectos actuales hoy y eso es muy importante y es muy interesante lo que tú dices realmente porque si efectivamente por ejemplo una de las preguntas que nos hace pues el auditorio es que si es dubai una ciudad tan cara como la pintan y tú pues acabas de decir que efectivamente podemos encontrar inmuebles desde 120 mil dólar claramente obviamente de acuerdo a lo que se esté buscando pero eso digamos que es un 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 rango si muy digamos en el cual se pueden los inversionistas mover pues fácilmente como pesa en el agua realmente y bueno y se pueden llegar a preguntar efectivamente bueno la ciudad el estilo de vida realmente es tan costoso pues como como lo como se ve como lo pintan totalmente nada tiene el marketing que tienen dubai como ustedes ven los emiratos funciona como una empresa básicamente tienen absolutamente todo organizado si es como se ve por supuesto que sí en cuanto a todo lo que es la la infraestructura el manejo de la sociedad por supuesto que en cuanto al tema tecnológico aquí todo funciona absolutamente funciona y todo lo puedes manejar incluso desde tu celular para las personas que tienen ese esquema digamos o esa o ese proyecto ya como de reubicarse es muy pero muy competitiva la ciudad en digamos que en comparación a otras por sus altos niveles de seguridad pero por supuesto que aquí tenemos un promedio en estilo de vida absolutamente normal como cualquier otro como cualquier otro país hay algunas cosas en las que si ya nosotros entramos como a revisar con los clientes contándoles directamente cómo son los servicios de salud cómo son los servicios educativos qué pasa por ejemplo en los precios de los supermercados pero en realidad cuando nosotros tenemos tanta conexión incluso con eeuu con otros tipos de países nuestra diferencia cuando llegamos y lo vemos pues no es mucha me entiendes porque en cuanto a presupuesto estamos hablando de que si es para tú reubicarte y pensar en vivir pues es totalmente asequible aquí hay personas que te van a decir si comes con cinco dólares diarios o algo así la idea es fuerte acceder por poderte poderte regalar toda la información necesaria para que sepas ok si el proyecto es solamente inversión pues no tengo que pensar demasiado en esos temas sin embargo que te hagas una idea porque aquí tenemos todas las nacionalidades en una sola ciudad y esa es otra otra de las ventajas en la multiculturalidad que se presenta acá no solamente estamos esperando que los latinos vengan a vivir a tu propiedad eso no va a pasar nosotros tenemos la propiedad al alcance de todos ya sea para rentas cortas o largas y obviamente puedes tener un tenante en tu propiedad que sea una familia japonesa por ejemplo que están llegando por montones ahorita para quienes llegaron de ucrania incluso los rusos que están llegando a a legalizar aquí su cripto son absolutamente todo este tipo de nacionalidades en la misma dinámica y obviamente pues entrar a participar y entrar a probar desde una propiedad y empezar a revisar todo lo que puedes hacer pues fundamental que sigamos si digamos en algún momento alguien piensa viajar podamos regalar esa atención personalizada directamente pero no hay que estar acá para comprar en dubai porque el proceso es absolutamente el mismo incluso nosotros cuando ya el cliente está listo para la compra hacemos nuestro cierre directamente desde la oficina de cada uno de los desarrolladores y lo que hacemos es la misma presentación que ya se hizo pues posteriormente anteriormente se hace posteriormente desde el desarrollador con el equipo con todo se revisa se organiza incluso ajustándonos a los horarios de latinoamérica les tengo que confesar que no fue fácil sembrar todo eso pero nos tienen un cariño enorme yo he citado gente cuando aquí son las cinco de la mañana etcétera y por supuesto que siempre gracias a ese cariño y esa reputación tan bonita que hemos podido sembrar sobre todo que los latinos ya saben cómo somos de amables y la gente termina tirándole besos a las personas de las salas de ventas por el por por la videollamada de verdad que es algo muy cercano y es una compra segura esa es otra cosa ya yo creo que voy como por el séptimo beneficio pero compra segura todo se compra a través de la escrow account de cada desarrollador y está totalmente verificado por el dubai land department entonces importante aclarar que es un mercado totalmente regulado y que hay páginas web en las que tú como inversionista debes hacer una búsqueda antes de empezar a revisar con un agente inmobiliario lo primero aquí hay mucha informalidad en la información ve vas primero a esas fuentes y aterrizas tus ideas con el agente inmobiliario directo todo eso está en internet perfecto perfecto no supremamente claro y qué bueno estas está estos tips y estos drivers para para mirar cómo es que funciona y cuáles son esas alternativas cómo es que se maneja ese mercado inmobiliario dentro del tema ya latino dentro del tema ya latino cuáles son las digamos el tipo de propiedades que compran los latinos en en dubai qué es lo que tú has visto a través de tu de tu gran experiencia y de tu manejo bueno para contarles nuestro mercado directamente latino está 100% cubierto por colombianos y mexicanos primero para contarles porque es un gran dato colombia y méxico están en dentro de los primeros dentro de las primeras posiciones en cuanto a interés y compra empecemos por allí siempre llegan muchos clientes directamente en la búsqueda de casas porque nosotros tenemos estas estos estos tamaños en nuestras mentes de lo que tenemos nuestros países o países vecinos pero la gran digamos como ya la gran el gran final y ya la gran búsqueda termina siempre en estudios que sirven para rentas cortas y aquí por supuesto lo que es todo lo que ustedes ven hay todo tipo de propiedad aquí hay propiedades en cuanto a zonas verdes con unas townhouses divinas de tres cuatro habitaciones pero qué pasa con un estudio cerca al downtown o cerca marina o cerca jumeirah beach residence o cerca jumeirah lake towers un estudio te permite tener rentas cortas con gran facilidad y unos retornos altísimos en el momento de la temporalidad cuando en dubai está fresco un estudio es como una habitación de hotel con un manejo netamente independiente entonces estás entrando a un mercado que ya de por sí tiene uno de los mejores posicionamientos turísticos más de 22 millones de visitantes en el último año y tú tienes una habitación de hotel en una ubicación que está de 10 a 15 minutos del aeropuerto básicamente estás jugando como estaba jugando y todo como está jugando otro tipo de otro tipo de de grandes marcas no entiendes entonces la mayoría el 80% empieza por estudio por supuesto que hay quienes buscan casas porque tienen familias grandes quieren venirse a quedar también en algunos momentos sin embargo cuando ya hablamos de villas y townhouses pues ya hablamos de familias más grandes y de pronto pues allí ya hablamos de renta renta larga otro beneficio súper importante es que aquí la renta pues también como en nuestros países también los contratos son anuales pero aquí se puede requerir el dinero de la renta desde el día uno completo todo el año es decir es muy normal es una gran es una gran ventaja lo que tú dices porque digamos primero el tema de la rentabilidad o la utilidad propia del pues del apartamento del inmueble del inmueble como tal digamos eso supremamente atractivo segundo en el momento cuando uno ya logra esa renta las rentas a diferencia por ejemplo el mercado latino se paga anual una de las posibilidades completa anual se paga completo esto está recibiendo directamente en un solo pago todo lo del año y eso 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 minimiza nivel de riesgo tranquiliza la operación de del inquilino digamos funciona en en muchos niveles realmente de hecho la administración también se paga así también se paga completamente el año entonces cuando ya se recibe se deja completo lo que son los pagos que tienen que ver con el propietario y el retorno está garantizado desde ese momento si es renta anual pero la renta corta es muy competitiva también donde se puede hacer porque no es en todas partes porque eso también es importante que tengas la asesoría directa porque todos van a querer decir si esto es perfecto ahí lo puedes hacer no en todos los edificios está permitido en su gran mayoría sí por supuesto que lo que tiene que ver con las partes turísticas muchísimo más pero cuando venimos por ejemplo a un resident o ya digamos que la propiedad es un poco más luxury allí hay más restricciones entonces es bueno saberlo para que lo tengamos dentro de nuestro esquema y sepamos ok con la propiedad cuál es la orientación que le queremos dar la puede ser a un cheque dos cheques o tres cheques por máximo anualmente fundamental porque allí eso también marca la diferencia y garantiza también mucha seguridad para el inversionista cabe también aclarar que la oportunidad es enorme no solamente por el hecho de los precios la seguridad y los impuestos sino que también ahora todos podemos comprar en algún momento dubai no era freehold en algún momento dubai solamente estaba para emiratis u otras nacionalidades y ahora por ejemplo tenemos ciudades completas dentro de la ciudad como mohammed bin ratchet city que es la ciudad que está haciendo el jeque dentro de la ciudad donde se va a ubicar el centro comercial más grande del mundo superando el récord de dubai mall y la torre residencial más alta del mundo que es made the wall allí todos podemos tener acceso a una propiedad bajo nuestro nombre totalmente con todas las garantías heredable entonces esa parte legal también es importante hay muchas especulaciones hay muchas personas que piensan de manera diferente por falta de información falta de información y miedos a nivel ya de asesoría financiera porque ya tú sabes que en nuestros países no es muy común y para quienes están aquí conectados una gran felicitación porque están buscando haciendo algo que otros todavía no están haciendo y cuando esos otros despierten ustedes ya van a ser los primeros en tener la información de primera mano pero también algo tan importante como empezar la búsqueda propia y personal no solamente pensar que dubai es muy bonito porque es hermoso pero el tema ya financiero es importante verlo a través de números números cuando ya tú ves los números tú ya ves el retorno y hay nadie tiene que entrar a convencerte de nada sino ir con la convicción voy a entrar en este mercado con esta representación y yo te aseguro que de ahí no hay vuelta atrás vas a estar además de que vas a estar muy feliz con el retorno vas a estar totalmente conectado con otro escenario que te va a traer otro tipo ya de ventajas muchas muchas gracias marcela realmente muy claro y y para todos nuestros inversionistas estos son los espacios precisamente para para que esa información fluya y que derrumbemos muchos mitos y que realmente podamos participar de esas alternativas que por intermedio de costurco le estamos brindando a todos nuestros clientes sé que es un tema apasionante es un tema que realmente merece muchas otras sesiones ya se nos está terminando el tiempo marcela en muchas gracias por tu por tu ayuda pues el día de hoy en este webinar de pronto no sé ya para como cerrar el el webinar cuál podría llegar a ser tu recomendación para todos nuestros clientes que piensan o iniciar ese proceso de inversión cuál es de pronto ese consejo que tú les puedes dar a todos los clientes de costurco que están conectados ahí hoy acá entonces de pronto para empezar con todo este proceso por supuesto pues lo primero si alguien ya ha tenido la oportunidad de visitar por supuesto que ya allí hay un 50 por ciento ya de muchísima información porque han vivido y ya con sus propias palabras podrían decir si definitivamente estamos hablando de una sociedad diferente y por supuesto que 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 una dinámica súper alta y distinta sin embargo para los nuevos inversionistas les recomendaría muchísimo empezar a buscar información directamente antes de sentarse en la cita personalizada y poder sacar sus dudas completas para garantizar que la asesoría que estemos brindando cubra netamente las necesidades yo les soy muy sincera para nuestras inversiones no solamente empresariales sino propias lo primero que yo hago como persona ni siquiera ya como hablando a nivel en el ámbito profesional lo primero que yo hago es poder condensar la mayor cantidad de información y llegar a ese momento de decisión con mis respuestas que se derivan de toda esa búsqueda que ya hice entonces lo primero que yo tendría que saber es el presupuesto que yo voy a destinar para esa propiedad no solamente decidirlo a través del portafolio porque la decisión financiera ya viene a partir de lo que tú me estás dejando a mí manejar sobre la mesa Marcela lo que tenemos en este momento es esto vamos a adaptarnos de esto a qué tipo de portafolio o a qué tipo de servicio etcétera eso es súper importante y por otro lado también que tengamos la mente abierta porque hay muchas muchas fuentes de desinformación ¿me entiendes? la información que vamos a hacer en búsqueda tiene que ser información directa en páginas oficiales información directa en todo lo que tiene que ver con mercado inmobiliario no puedes estar haciendo suposiciones o tampoco haciendo suposiciones de cultura o haciendo suposiciones incluso de religión que eso también pasa mucho perfecto Marcela no muy claro muchísimas gracias por esa recomendación y a todos nuestros clientes a todos nuestros inversionistas saber que a través de Construpol pueden acceder a estas alternativas vamos a tener muchos más espacios de este estilo donde ya vamos a empezar a mirar proyectos vamos a empezar a profundizar un poco más sobre el tema de los proyectos un poco más también sobre los digamos los esquemas ya de financieros de pago exactamente los esquemas de pago cómo se cómo estructurar financieramente un tipo de inversión de estas características todo a través del grupo constructor inmobiliario Construpol quien tiene presencia a lo largo y ancho del país no sólo tenemos operación acá en Colombia sino a nivel Latinoamérica sino a nivel Latinoamérica en Estados Unidos en Europa y hoy dándole también con este webinar la bienvenida a la alianza estratégica de Construpol Plus Construpol Internacional con Marcela Rondán especialista agente inmobiliario internacional y sales manager especialista en toda la operación inmobiliaria en Dubái muchísimas gracias Marcela por tu tiempo realmente te agradezco pues toda esa información que nos viste el día de hoy temas muy puntuales creo que hemos aclarado muchísimas dudas iniciales que puede llegar a tener el inversionista te invito a que nos acompañes en los próximos webinars también obviamente sí tenemos que hacer muchos tu tiempo entiendo que allá a qué hora son ya van a ser las 5 pero no se preocupen porque ya mi próxima cita es a las 8 acá 11 pm Colombia para ya mostrar directamente lo que vamos a escoger la vista etcétera entonces ya estoy a pocas horas de irme entonces no hay ningún problema ya esos temas de sueño los resolví en las horas anteriores ya de aquí quedo lista para continuar yo feliz de conectarme de verdad de feliz de conectarme con el mercado de nuestros países yo siento que además del acompañamiento a nivel de real estate al acompañamiento inmobiliario estamos acompañando a nuestra a nuestra cultura a entrar en una nueva cultura y en una nueva cultura y en una nueva nueva dinámica y siento esa gran responsabilidad también de entrenar no solamente nuestro equipo sino nuestros partnerships alrededor pues de Latinoamérica para que todos tengamos acceso a la información a mí me parece que es lo más importante la información educar sobre todo a las nuevas generaciones aquí es muy común que venga una persona de 21 años que ya tiene una fortuna en algún tipo de inversiones porque sus padres ya las tenían etcétera y yo pensaba siempre esto es algo de lo que no solamente quiero participar mis hijos también mi hijo está acá tiene 20 años y el hecho también de saber que él puede salir en su scooter y llegar a su escuela y tener toda la dinámica de un joven sin yo tener que preocuparme esa es otra cosa que también me parece fantástica entonces yo quisiera que todos pudiéramos tener acceso a eso y bueno aquí estoy como real estate estoy también como como equipo y compañía latina que ha podido garantizar no solamente resultados para empresas sino también para clientes que es lo más importante nuestro compromiso con los clientes pero también como mamá como esposa como amiga y eso es importante no que sepamos que bueno allá están ellos y están haciendo lo que que hay que hacer muchísimas gracias marcela por tu disposición a todos a todos nuestros clientes a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy si quieren y muchas más información por favor comuníquense con las líneas de constructo visítenos en nuestras oficinas síganos en nuestras redes sociales en facebook instagram youtube a las cuentas arroba constructo oficial arroba constructo internacional y arroba invierte en dubai una feliz noche para todos muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy si tienen dudas consultas no 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 duden en contactar a su agente inmobiliario listo muchísimas gracias muy bien gracias per gracias por la invitación nos vemos muy pronto buenas noches muy bien gracias chao feliz noche